Evangelio de hoy, domingo, 11 de junio, solenidad del Corpus Christi. Amando y orando, siempre agradecido por darme una familia, alabalos. Muy buenos días, bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Es lo que más vamos a repetir hoy, porque es el día de la Eucaristía, es el día del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre del Señor, sabiendo que el que come su carne, el que bebe su sangre, tiene vida en él, y una vida y vida eterna. Es la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Hoy no es un día cualquiera, es el día donde es la más importante de las procesiones. Fijaos, si en Semana Santa o en otros momentos del año sacamos alguna imagen a procesionar, lo único que le está significando es que recordamos una parte de la vida del Señor o de la vida de la Virgen Santísima, pero hoy es el mismo Señor el que quiere salir a recorrer las calles de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestra parroquia. Y nuestra parroquia en concreto va a ir, pues en este día de la caridad, a los más sencillos, a los más pobres, a los que están abandonados, a los que están en esa residencia de ancianos. Ese es el altar donde Jesucristo quiere ponerse a los pies, como ese Jueves Santo, para que esa presencia real y viva de Jesucristo en la Eucaristía sea esa presencia viva del amor de Dios que se hace carne, que se hace uno, que se entrega por nosotros, que vive para nosotros y que nos está esperando. Pero que hoy, en este día del Corpus Christi, sale a nuestro encuentro para bendecirnos, para acompañarnos, para alimentarnos, para decirnos que Él está por y para nosotros. Pues que de verdad lo podamos vivir y que acompañemos al Santísimo Sacramento del altar y viva Jesús sacramentado. Buen día en el Señor. Gracias.